Buenas, este año la crisis sanitaria generada por la pandemia mundial del COVID-19 nos ha obligado a modificar un poco la forma habitual de celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Aún así es necesario poner de manifiesto, aunque no sea presencialmente y con actos en la calle o con lecturas de manifiestos en la calle con el objetivo de evitar aglomeraciones, es importante mantener esa apuesta en voz alta del compromiso de nuestra sociedad de Guadalajara y Segura para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres, sobre todo en el avance de nuestra sociedad y la mejora de nuestra democracia. Seguimos teniendo espacios en nuestra sociedad donde la igualdad no se ha conseguido. Como a pesar de ser las mujeres los principales protagonistas y estar en primera línea de lucha contra el virus, siguen estando infrarrepresentadas en muchos ámbitos de poder y en la toma de decisiones. Por eso es necesario seguir trabajando desde todos los ámbitos para conseguir esa igualdad de derechos de todas las mujeres y de todas las mujeres y de las mujeres con los hombres. Este es el Día de las personas que creen en derechos humanos y que todas y todos debemos tener acceso a estos derechos. Es el Día de las personas que creen en la solidaridad, en la soberanidad de las mujeres, la empatía y el respeto a toda la población. Por eso, en este ayuntamiento queremos poner de manifiesto este compromiso y vamos a hacer lectura de un documento, un manifiesto institucional, tanto por personas de nuestro municipio como por representantes políticos de nuestro municipio que ponen de manifiesto el compromiso de todo el ayuntamiento con estos fines. Pilar, cuando quieras. Buen día. Como cada 8 de marzo, los guardamarencos y las guardamarencas nos sumamos a la reivindicación del día internacional de las mujeres y reiteramos nuestro firme compromiso con la consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres, plena y efectiva. Hace ya un año, con un hecho doloroso y insólito, ha tenido nuestras vidas una pandemia mundial, una crisis sanitaria que ha conllevado otra social y económica. Durante la pandemia, las mujeres han estado en primera línea, como trabajadoras, y en el ámbito sanitario, la ciencia y la investigación, desde los servicios esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad de los cuidados y de los cuidados. Esta crisis ha afectado aún más a las mujeres. Son más las que han perdido su empleo, las autónomas que han visto frustradas sus empresas, las que han sufrido un ERTE. Son muchas más las que han hecho malabares con las clases de sus hijos y sus hijas, la atención a sus padres o abuelas, el trabajo profesional y las tareas del hogar. Las que más han sufrido esos efectos, a costa de su propia carrera laboral y hasta de su bienestar. Y, por supuesto, esto ha supuesto una tortura añadida a todas las mujeres víctimas de violencia de género. Por ello, dependemos que hay que intervenir para paliar esta situación. Debemos trabajar para que esta crisis no deje a nadie atrás y tampoco se lleve por delante a las mujeres. Hay que abordar este nuevo tiempo desde la mirada intrépida del feminismo. Por ello, hoy fijamos la mirada especialmente sobre aquellas que sufren una mayor precariedad. Las mujeres que por posición social y vital necesitan de las políticas públicas, de los recursos del Estado y de las instituciones. Necesitamos actuaciones dirigidas a cerrar las muchas brechas que nos quedan aún pendientes, como la laboral y la salarial, la brecha digital o la brecha de corresponsabilidad. Actuaciones destinadas a impulsar la corresponsabilidad y a corregir las situaciones de desigualdad de las mujeres desde el ámbito rural al investigador y tecnológico. Debemos seguir desplegando políticas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil y de muchas mujeres con hijos e hijas a cargo. Políticas contra la prostitución y la trata de mujeres y niñas, contra los vientres de alquiler, contra todo aquello que supone un ataque frontal a los derechos humanos de las mujeres. Exigimos una perspectiva europea internacionalista en los planteamientos. Defendemos la necesidad de impulsar recursos en las políticas de igualdad de género y de elevar las exigencias en la normativa comunitaria para el avance de las mujeres. Y debemos seguir luchando por las mujeres que en algunos países aún no han alcanzado ni siquiera la igualdad formal con los hombres, por los derechos humanos de las mujeres y niñas en todo el mundo, combatir la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados de niñas. Estamos conscientes de todos los desafíos y objetivos que tenemos por alcanzar. Y también conocemos, reconocemos el camino ya recorrido y de quienes nos confedieron. Por ello, en este 8 de marzo no podemos dejar de mencionar que este año 2021 conmemoramos los 90 años de la conquista del voto de las mujeres en este país que debemos agradecer a la valentía y el arrojo de Clara Campoamor. Con el voto femenino completamos nuestra democracia. Con la democracia, las mujeres fueron desde el primer momento conscientes que tenían ante ellas una extraordinaria oportunidad y que era fruto de lo que habían trabajado otras antes. Clara vino de la mano de Pardo Bazán, de Concepción Arenal, de tantas otras mujeres que la precedieron y de quienes recogen su destino. Las mujeres han salido del siglo XX y se han adentrado en el siglo XXI conociendo la potencia de su influencia. Esta es la fuerza, la razón que nos asiste, el pasado del que venimos y el futuro que la lo haremos por el bien común para todos y todas y por la justicia social. Son aún muchos los objetivos por alcanzar, los obstáculos a superar y los desafíos que tenemos por delante. Hoy, 8 de marzo, reivindicamos la necesidad de unir fuerzas y apelar a la gran alianza de todas las mujeres. Bien, pues ahí estaba la lectura del manifiesto que se ha preparado con motivo de la festividad del 8 de marzo, desde Internacional de la Mujer. En primer lugar, los agradecimientos a todos y cada uno de las personas que habéis participado en la lectura de este manifiesto que ha sido creado con mucho cariño y con todas esas reivindicaciones y todos esos posicionamientos han quedado nuevamente de manifiesto. Agradecer a Inmaculada, a Rebeca, a Lobna, al Departamento de Bienestar Social, evidentemente a Vicente, a mis compañeros del Corporado Municipal, su predisposición, una predisposición también sumada de tantos y tantos colectivos sociales en el mundo entero que hoy aguantarán en salir a las calles, pero que son colectivos muy activos en la lucha siempre por la igualdad entre hombres y mujeres. Deciros que esas desigualdades, en todas sus formas, son las que intentamos, en un día como hoy, en un día tan especial, el poner de manifiesto y que no se olvide ni un solo ápice. Evidentemente, trabajar por la igualdad, la libertad, los derechos laborales, los profesionales y personales son los objetivos fundamentales de un día como el de 8 de marzo. Muchas gracias por habernos escuchado, por estar atentos a este manifiesto, un manifiesto que no quería dejar pasar la oportunidad de seguir refrendando y seguir celebrando, de modo que lo hemos hecho, este 8 de marzo. Gracias. 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 Gracias.